Mi hermano es un pobre y triste saco largo, pero por lo menos él tiene con quien compartir sus penas y alegrías, en cambio yo. ¿Nicolás? ¿Qué tal? ¿Tu brazo qué tal? Ah, ya, mejor, gracias. Ah, bacán. Oye, oye, ¿qué tal unas aguitas para celebrar? No, tío, Nicolás no va a tomar unas aguas contigo. Por lo menos que él me lo diga, ¿no? No, no voy a tomar unas aguas contigo, Pepe. Sobrino. Ah, lo siento, tío, te lo tengo que buscar a mi señorita enamorada, ¿ya? Vamos. Sobrina. No, tío. Las mujeres gestantes estamos prohibidas de tomar alcohol. Eh, tampoco pienses que soy un inconsciente, solo quería que le des permiso a Nicolás. No. Ah, Petri, mire, te ves frito. Eh, Charito. Vine, Pepe. Ay, te iba a decir para... para unas aguitas, pero... no, 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 ahí nomás, ahí nomás. Pepe. Ah. ¿De qué? Eh... ¿Por qué no? Yo sé, Pepito, que para ti echarte unas aguas significa beber otro tipo de bebidas espirituosas. Pero, en este caso y con el frío que hace, un jonquecito es justo y necesario. Por mí no hay problema, O'Gil. Además, estamos con Charito, ¿no? Sí, claro que sí. A ver. A olvidar las penas. Ajá. A pasar la página. Ajá. Sí. A ver. Sírvete, Charito. Gracias, don Gil. Sírvete, Pepito. Gracias, don Gil. ¿Salud? Salud. 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 ¿Se que volteó? ¿Para nada de eso me va a relajar? Claro que te va a relajar, Charito. Y te vas a olvidar de ese infeliz que te arruinó la vida. De ese mal hombre que no supo apreciar todo el amor que tú le dabas. Sí, pero claro. De ese sinvergüenza... Sí, 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 sí. Siga sirviendo, siga sirviendo. Ah, por supuesto que sí. Ajá. Una más. Toma, Pepito. Hacela. ¿Salud? Salud. Muy bien. Toma, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué, hijita? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, Grace? ¿Por qué te vas a...? ¡Venga, que, 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 que tu hija se relaje. Claro, de vez en cuando no es malo. Claro. Claro que no. Sírvame otra, por favor. Sí, Juju. Además está, está con profesionales, por si acaso. Ay, no te preocupes tanto por mí, Grace. Claro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya, suficiente! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa, Grace? ¿Cuál es el problema? Todo está bien, nita. No, 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 no está bien. Está sonriendo. Pero eso es justo lo que queríamos conseguir, pues. Claro. A ver, Nicolás, ¿a ti te parece mal que tu suegra se tome un preguito? Sí, sí le parece mal. Uy, otro luchito de tu reina Pacha se impotente. No, 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 señora Charo, a mí no me molesta que tome un poquito después de todo lo que ha pasado. Ya ves. Entonces, Nicolás, ¿nos acompañas? Claro que sí. Hay un pasito. Hay un pasito. ¡Tiro, bache! ¡Tiro, bache! Ahí está. ¡Eh, don Gil! ¡Saludito, saludito! ¡Salud, salud, salud! ¡Saludito, saludito! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Salud, señora Charo! ¡Saludito, saludito! Yo sé que su hijito va a ser hombre. ¡Claro! ¡No! ¡Va a ser mujer! No, no, tiene que ser hombre. ¿Por qué tiene que ser hombre, Pepe? Porque tiene que serlo. Tiene que saber cuidar a sus hermanos y primos, ¿no? ¿Y acaso las mujeres no pueden hacerlo? No. ¿Cómo que está ese comentario? No, pero además, este... El hombre sabe cuidarse mejor, ¿no? Ajá. El hombre no sabe cuidarse solos. ¡No, no, no! No, ¡no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tiene que ser hombre! ¡No, no! ¡Lo sabe chupar! ¡Lo sabe chupar! ¡Pero lo sabe chupar! ¡Clarito, la mujer no se sabe chupar! ¡Pero el hombre no sabe chupar! ¡Pero el hombre no sabe chupar! ¡Pero eso, puede ser! ¡Pero lo sabe, es que se sabe chupar! ¡Eso, Charito, eso! ¡Ya no voy a llorar más por ese desgraciado! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así se habla, Charito! ¡Eso te quería oír decirle! Bueno, ¿por qué no hacen tres zurras por mí? ¿A ver, don Gil? Claro que sí, pues. Tres zurras por la charita. ¡Hibri! ¡Rá! ¡Hibri! ¡Rá! ¡Hibri! ¡Rá! Y yo también le juro que no voy a llorar por ese desgraciado, ¿ah? ¿Qué? ¿Tú has llorado también por el platanazo? No, pues, don Gil. El desgraciado al que se refiere Pepe es el Tito. Yo no lloraba por Tito. ¡Ni una sola lágrima! Sí, sí, claro, Pepe, te creemos. ¡No! No, Nicolás, no me creen. Lo veo en sus cacharros. Lo veo en sus ojos. Ustedes, ustedes están pensando que yo, que yo estoy mal, pero estoy recontra bien, recontra bien mejor que nunca. ¡Yo me cansé de su lástima! Pobre, está destruido. Y pensar que lo de Tito y Tere no fue tan terrible como lo pensamos al inicio. A mí nunca me pareció tan terrible. ¿Y yo qué puedo decir? Nunca me perdonaré no haber apoyado a mi Tere con la palomita. Se le veía realmente tan enamorada. Bueno, como la celebración ya no tiene nada de divertido, mejor me voy a hacer mi patrullada. Ay, a mí ya se me fue la sonrisa. Yo creo que Grace se molestó. Sí. Creo. Entonces, tendré que guardarla en la botellita hasta una próxima ocasión. Mejor, don Gilberto. Gracias. Gracias, don Gil. Y va a ser hombre, ¿ah? No, va a ser mujer. No, señora Charo, va a ser hombre. Va a ser hombre, Nicolás. No se gase. No, muchas gracias. Cris, para. Para, Cris, por favor, para. Cris, dicho que pares, no que aceleres. Para. La policía, Cris. La policía, por favor, para, Cris. Mi comisario. Dígame. Hemos traído una pareja que discutía temerariamente en la vía pública. Tú eres un hombre que no puede ser suena el problema, por favor. Tienes que hablar con Charo, Cris. Disculpe, comisario. Aceptamos todos los cargos menos que somos pareja. ¿Cómo? ¿Cómo lo niega? Por favor. No somos pareja, solo chapateamos juntos, nada más. Peter. ¿Qué quieres, Pepe? Rafaela me llevó y vine corriendo. Por supuesto. Pisao. No me viajes y te atocó. Hola, Pepe. Teresa, ¿qué haces acá? Ya sabes qué estoy haciendo acá. La Rafaela y yo estamos buscando al Tito. Pepe, si te llamé es porque ya no soporto verte así. ¿Así cómo? Así, pues extrañando a tu amigo. Ah, no, 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 no. A mí con cargamotones no, ¿ah? Pepe. Hermano. ¿Tú sabes dónde está el Tito? Ya te dije que no sé nada de ese traidor. Pepe. Teresa solo necesita su número de teléfono. No, no, ¿puedes dar, por favor? Por favor, necesito hablar con él. Rafaela, si de verdad me quieres, no me hagas esto. Tito se murió, lo enterramos y los muertos no reviven. Chau, fa. Había que intentar un poco de presión. Pero no fue suficiente. Voy a tener que recurrir a los contactos que tenía mi papá en la policía. Alguien nos tiene que ayudar a encontrar a Tito Lala. No sé. Mi papá me ha dicho que lo que primero tenemos que hacer es poner una denuncia de desaparición para que la policía empiece a buscar a Tito. ¿Entiendes? Chica, no sé cómo agradecerte. Ay, Tere. Ojo que no solamente lo hago por ti. Lo hago por Pepe. Porque ya no soporto más su depresión. Ay, ya lo soporto. Ya, pero está bien. Lo que me importa de todo esto es que tengo que aceptar que somos pareja para que nos dejen salir. ¡Teresa! Por el amor del señor Dios infeliz. Pero, pero, yo sí, yo sé cómo... No, 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 no. Es verdad. La Charo no se merece un hombre como tú. Porque tú eres un don nadie. Tú tienes que estar con una chica como esa. Como la loca de Pecaritango. Esa es para ti. Pero. Raúl, defiéndeme. Pero. Ahora mismo. Ahora mismo voy a donde la chica. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Tú anda y sienta la denuncia. Sigue haciendo las cosas como hemos quedado. Yo tengo que ir a contarle a mi amiga lo que está haciendo este infeliz. Pero, ¿qué? Estoy conmigo. ¿Qué pasa? 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 No cae para Pecaritango. No cae para Pecaritango.